¡Aaah! ¡Emita, regáldame a tu, aah! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Teo! ¡Cuernitos! ¿Qué pasa? ¿No desconoces? No te caigas de cuernitos Eh, no ¡Cuernitos, adiós! nos vamos el teleférico, ¿vale? Quédate justo aquí y luego te veremos. ¡Mirad! ¡Veo el jardín botánico! El jardín botánico está del otro lado de esa montaña. ¡Ah! Yo creía que era ahí. Bueno, adiós, cuernitos. Quédate ahí quieto. Mira, vamos a coger este alán. Por la derecha. ¿El qué? ¡Este! Bueno. Mira, te voy a ir a traer un secreto. ¿Qué? Le echo mucho de menos a cuernitos. Y a los cojujillos también los eches de menos. ¡Emma! ¡Emma ha hecho de menos a cuernitos y los cojujillos que me llevaban de una orilla a otra. ¡Emma! Eso sí que está bien. ¡Sí! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Mira eso! ¡Es la primera vez que voy! ¡No! ¡Es la segunda vez que vas! ¡Hombre! Bueno. Bueno. ¿Qué? ¡Veo! ¡Veo! Con la calle metro, vamos a entrar a la. ¡Guau! ¡No! ¡Para abajo! ¡Eres! Este es el nuestro. ¡Sí, este va! ¡Prohibido poner la mano en el teleférico! ¿Qué dices? Prohibido pasar por aquí. Eso sí. Hay mucha gente. ¡Espera! 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 ¡Bueno! ¡Espera! Bruno, mira! ¡Mira la foto del teleférico! ¡No! ¡No! ¡Mirad! ¡Es un teleférico! ¡Sí! ¡Claro! Este es el nuestro o el suyo. El nuestro y el suyo, ¿no? Yo creo que cabemos todos. Y esta cabina es una. Y también de ellos, hombre. Nuestra y de ellos. Sí, cabemos todos. ¡Guau! Me encanta despegar y ver por la ventana. Aquí estamos en el teleférico. ¿Veis? Y mirad cómo despegaremos. ¡Guau! ¡Mirad! 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 ¡Un teleférico! ¡Un teleférico! ¡Mirad! 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 ¡Mirad cómo despegamos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegue! ¡Guau! ¿Habéis visto el despegue? ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Adiós, cornitos! ¡Adiós, cornitos! ¡Adiós, cocodrilos! ¡Os quiero! ¡Guau! ¡Adiós! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad ese barco! ¡Due! ¡Y le hay dos! ¡Es B-Cob! ¡Dónde vive el puente de la Paz! ¡El puente de la Paz! ¡Guau! El puente de la Paz ¿Dónde está el puente de la Paz? ¿Dónde está Baratashvili? De los lados ¿Dónde está Baratashvili? ¿Dónde está Baratashvili? ¿Ves la maison de champignons? ¿Dónde está el puente de la Paz? El puente es Baratashvili 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 Bueno, les dejó subirse a Baratashvili Claro, a los niños A todos Wow, qué miedo tengo ¿Habéis visto? Yo no tengo ningún miedo Bueno Es que era broma De que tenía miedo Wow Mirad, todo teleférico con gente Hola Hola, teléférico ¡Muchas gracias! Oh, mira el pincón ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡El pincón! ¡Quiero verlo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, al menos a mí me conocen ¿Sí? ¡Sí! Soy díga ¡Nico! En Faizi las flechas Y le dije Pero no soy malo Ahora vamos a decir Ahora se frena un poco Y hay que estar atentos a los pies No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, evaluamos. Luego lo averiguamos. ¿Qué? Luego lo averiguamos. Ahí, al otro lado. No sé si al otro lado o por internet. ¡Escaldeira es pequeña! Sí pero ojalá hubiera ido yo. Cuatro, cuatro se pueden tirar a la vez, hay cuatro líneas. Aquí los escalones son más seguros, mira hay algún escalón roto, tened cuidado. Sí, ya sé. Qué bonito la verdad, mira cómo está disfrutando la mía, no es disfrutar esto, uy aquí se estrechan bastante, bueno, no me caigo. No me caigo. La verdad es que me caigo, la verdad es que me caigo. No me caigo, la verdad es que me caigo. 2 adultos y 4 niños